... Hace 15 años, la sociedad argentina fue conmovida por las imágenes del cuerpo baleado y calcinado de José Luis Cabezas. Eran los años 90. Murió a manos de las mafias del poder por ejercer su trabajo de reportero gráfico. Hoy, por decisión judicial, ninguno de los condenados a prisión perpetua por el asesinato está en la cárcel. No se olviden de cabezas.